Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. En nuestro planeta existen miles de sitios inexplorados, rincones ocultos en las sombras que pocas veces han sido vistas por los ojos humanos, en los que, fácilmente, podría habitar un ser fuera de serie, criaturas cuya apariencia supera nuestro umbral que distingue la realidad de la ficción. Como resulta obvio, estos lugares son altamente peligrosos, Pero, para nuestra fortuna, las tecnologías actuales han conseguido que gente atrevida que gusta de explorar zonas riesgosas, pueda mostrar y compartir evidencia captada en video sobre sus descubrimientos más perturbadores. Y el día de hoy, analizaremos un caso al respecto, que, a decir de muchos, se trata de una de las evidencias más claras sobre la existencia de entidades humanoides que habitan los escondites más oscuros de nuestro mundo. Sin más por el momento, comencemos con este video. El siguiente caso fue dado a conocer por el dueño del canal de YouTube Urbex Hill, un explorador urbano dedicado a visitar sitios abandonados. Pero, el día 20 de abril del presente año 2022, publicó un video completamente distinto al resto, pues, al parecer, en este logró captar la presencia de unas misteriosas criaturas que le observaban fijamente, ocultas en la penumbra, mientras él caminaba por una especie de drenaje. El video lleva por título Extraña criatura avistada dentro de un túnel misterioso. Pero, no se trató de solo una. Y, desde que publicó este metraje, sus seguidores se han percatado de la presencia de muchos de estos seres. A continuación, te compartiré fragmentos de esta investigación, haciendo cortes y acercamientos específicos para que puedas distinguir a dichas criaturas. Pero, si quieres ver el video original, ya sabes, encontrarás el link en la descripción. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, 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 no. Estas son asecones. Y, hasta luego, no, 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 no. Es muy claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I can see a light at the end of the tunnel I hope I don't have to duck down or I'll be turning around what the fuck, where is this? wow wonder where I'm at it's nice and quiet though yeah it keeps going I just gotta duck under this it's very steamy right here wonder where this is yeah 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 that looks cool So this is one. It's getting way too deep. So this is one. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Absolutely no graffiti. That's all over. Still trying to find my way out of these tunnels. I'm hearing a lot of noises down there. Hopefully that's the end of the tunnel. Hopefully that's the end of the tunnel. Thank God. Yes. Outside. Finally made it up, bro. The user wrote in the description of his video. Today I explored a mysterious tunnel and saw something strange. I had one of the most dangerous explorations that I have ever tried. In the course of a day, I crossed more than 10 miles, and a system of tunnels confused and apparently interminable that connected with the most profundo of the forest. When I entered, I noticed that I was curiously silent, and I began to have the strange feeling of what they were watching. When I entered into the tunnel, I began to notice that I could not be alone, what led me to have one of the most terrifying encounters that I have ever experienced. Here, the question is, what type of creatures observed in this explorator while they were hiding in the penumbra? I would like to read your theories in the comments box. If this segment was of your interest, you would like to give me a like and share. Good days, tardes or noches, whether or not you have seen this video. Thank you very much for your attention.